Digamos, hay un libro, ¿no?, en Chomsky, que se llama Piratas y Emperadores, que es un libro que habla, ¿no?, de cómo se maneja el discurso hegemónico. Digamos, un soldado israelí va y asesina a una persona en Palestina, y eso es catalogado por los usos y abusos de lenguaje, por ejemplo, es catalogado como un acto de legítima defensa. Pero si un palestino se defiende de un soldado israelí, es un acto de terrorismo, por ejemplo, ¿no? Esto es la parte del discurso llevada al límite. Y lo que discutíamos tú y yo, lo que platicábamos, ¿no? Ahora mismo la gente aquí en el auditorio nos está diciendo que hablemos un poco de lo que sucedió esta semana. Para los que no saben, aquí su servidor fue el que se inventó la frasecita del Ku Klux Klan, ¿no? Y pues hizo tendencia, porque me empecé a reír, ¿no? Entonces los imaginaba yo a los del Ku Klux Klan con su capucha así azul, ¿no? Y una capucha azul con un cabrón con un puro, otra capucha azul con otro güey con unos lentecitos que por sí están huyendo, ¿no? Y los tipos estilo Abascal. Entonces tú y yo discutíamos el lunes en la versión, para los que no sepan, en Dos Chairos rumbo a Comalas, se llama el programa Exploramos a Juan Rulfo, le pedimos una disculpa al señor porque yo me fui por la tangente y hablé de los altos de Jalisco y el señor me enojó mucho porque decía que era el sur de Jalisco, donde realmente están situados los personajes de Juan Rulfo. Le pido una disculpa a la persona, ¿no? Entonces en ese sentido, en el sentido de lo que hablamos ya al final del programa, que era el asunto de la rebelión de las masas de Ortega y Gasset, porque fíjate que es un elemento conductivo que tiene que ver con la manera en que José Ortega y Gasset percibía la cultura española, diciendo una de sus frases más famosas que yo quiero que tú elabores, la de ser de izquierda como ser de derecha, es una de las infinitas maneras que tiene el hombre de ser imbécil, ambas son formas de la hemiplegia moral, pero lo decía Ortega y Gasset en el contexto español de ese tiempo, ¿no? Sí, para elaborar precisamente creo que tenemos que definir qué es lo que quiere decir con hemiplegia moral, ¿no? Bueno, hemiplegia, pues es no poder mover la mitad del cuerpo, y entonces en cuanto a lo moral, o sea, ponerle el adjetivo moral, pues era como que suscribirlo a, no sé, a que si te vas para un lado o para otro, pues simplemente no eres pleno, ¿no? No eres un ser humano pleno moralmente, pero pues ya habíamos, tú mismo decías que estaba perdiendo vigencia esta frase, y yo creo que sí, aquí no tiene vigencia en este contexto mexicano, ¿no? Pero si vemos cómo son de radicales en España, si vemos cómo siempre ha habido una pugna, de hecho, no sé si lo recuerdas tú, hay una pintura muy apreciada de Francisco de Goya, que se llama duelo a garrotazos, que son dos personas que se están pegando con garrotes, y de hecho están hasta allá ensangrentados, están cubiertos por la hierba hasta arriba de las rodillas, y siempre se ha dicho que eso representa a las dos Españas, eso es incluso de finales del siglo XIX, o sea, desde ahí viene, entonces los españoles siempre están en eterna pugna, hay unos españoles muy, muy radicales, anticlericales, de hecho, allá en España, el término progre, que es obviamente una pócope de progresismo, o de progresista más bien, pues ahí se ha vuelto de hecho hasta peyorativo, decirle a alguien que es progre, pues es casi como aquí cuando le dicen que es comunista, algo absurdo, algo absurdo, obviamente fuera de contexto, pero están, digamos, los progres y los santurrones, o sea, gente muy, muy, muy radical, que a veces lleva sus tendencias, lleva sus ideologías a los terrenos de lo absurdo, a los terrenos, te digo, de ya la falta de respeto, o de las garantías de la otredad, como quemar una iglesia, por ejemplo, o bien como esas frases que tienen ellos, de que no se les enseñen ciertas cosas a los niños en la escuela, y que dicen, con mis niños no te metas, esas frases se originaron en España, entonces creo que también a lo mejor, como decíamos, en este contexto aquí y ahora en México, la frase de Ortega a lo mejor no aplica, porque pues no se trataría de una hemiplegia moral en nuestro caso, no se trataría de que tenemos dormida la otra mitad del cuerpo, si nos vamos por la izquierda, porque la izquierda, las implicaciones que tiene aquí la izquierda, no son propiamente el anticlericalismo, o bien el proabortismo, o bien la cultura LGBT, que son totalmente respetables, y son luchas, sí, legítimas, pero si lo notamos, creo que no es la bandera del presidente, ¿no? El presidente dijo, por el bien de todos, primero los pobres, entonces, creo que no hay hemiplegia moral, cuando lo que quieres es prodigar un pensamiento colectivo, un pensamiento colectivista, y que sea duradero, como por ejemplo, poner en la constitución, y que estén blindados constitucionalmente los programas sociales, en cambio, creo que esa hemiplegia moral, ese no poder mover el otro lado del cuerpo, en términos de la moral, creo que sí aplica, cuando un progre de estos españoles, pues va y quema una iglesia, donde algunas personas que a lo mejor profesan ahí un culto, pues no le han hecho daño a nadie, ¿no? Entonces, en este sentido, en la España actual, sigue, sigue vigente, la frase de Ortega y Gasset, y sobre todo más, pues si vemos precisamente esas personas que vinieron aquí, a firmar ese acuerdo, o parte de ese acuerdo, adherir a algunas personas, a algunos panistas, y priistas, creo que también, a esa cosa llamada el Foro Madrid, ¿no? Que es una respuesta a lo que llaman el Foro de Sao Paulo, el Foro de Sao Paulo, que es una especie de, pues de, digamos, asociación entre varios partidos, de izquierda, de Latinoamérica, no sé si también de España, y estos partidos, pues van por los ideales, precisamente de la lucha progresista, pero no es algo oculto, no es un criptogrupo, no es, por ejemplo, como el Junque, ¿no? Es algo que se sabe, y que los medios hegemónicos, o bien gente como Agustín Laje, lo hacen parecer como que es una conspiración mundial, en contra de nuestros hijos, y en contra de la familia, entonces, pues, a partir de esta paranoia, nace lo que llaman el Foro Madrid, y que es precisamente, lo que firmaron estas personas, lo que firmaron algunos panistas, dicen que a título personal, y algunos periodistas dicen que a título personal, porque después salieron algunas cosas irrisorias, como por ejemplo, una carta, donde el PRI se deslinda, y dice que el PRI es el más progresista, entre los progresistas, que porque pertenece a muchas asociaciones también, casi, casi como otros foros de Sao Paulo, pero de menos envergadura, entonces, pues repito, es un revoltijo en este sentido, pero, en México, no aplica la frase de Gasset, y en cambio, creo que la hemiplegia moral, sí, la están, pues, manifestando estas personas, que vinieron aquí a México, sin que se les llamara, a querernos, o a querer, meter las buenas costumbres, entre comillas, como decía Franco, para que los mexicanos, reencontremos el rumbo perdido, según sus palabras, querido Ramiro. No sé, me recuerda mucho, no sé, hay algunos similes, que no necesariamente tienen que ser literarios, a la hora de entender la actitud, de este sector del PAN, para los que no sepan, el PAN está, el PAN también, de cierta manera, una federación de partidos, que impulsa lo más rancio del conservadurismo, yo de hecho, ahora en un programa de radio, que tuve en Querétaro, en estos días, pues le dije al locutor, que el fascismo, el panismo, es una enfermedad curable, en el corto plazo, pero ya están enquistados en el poder, y está bien, pero con esta venida, de los de Vox, a mí se me figura, como el cuate aquel, que anda experimentando, con un arma, y se pega un balazo en el pie, y no contento, con pegarse un balazo en un pie, se pega un balazo en el otro pie, y obviamente, todos salen, y dicen, señores, esto es un gigantesco despropósito, nos acabamos de dar dos balazos en los pies, y un balazo en el brazo, hasta salió el mismo, inútil de Calderón, a decir que era un error, o sea, todo el mundo diciendo, qué tontería, diciendo, básicamente, le estamos ofreciendo en bandeja, la elección del 24, a López Obrador, permítame corregirle, señores, la elección del 24, y la elección del 2030, ya están resueltas, porque, pues como vemos a otro señor, que tiene este discurso estridente, acuérdate que decía, denme uno solo, no lo voy a mencionar, porque está loco, denme uno solo, por favor, uno, un candidato a la derecha no existe, entonces estos cuates, al radicalizarse, al intentar, proveer, de una suerte, de estamento ideológico, porque están bastante extraviados, importan una ideología española, que es de extrema derecha, pues básicamente, terminan de arruinar sus oportunidades, de regresar al poder en lo federal, al menos en el corto, mediano y largo plazo, porque son personas, y generaciones que ya van de salida, o sea, yo veo que, gracias a este nuevo discurso, a lo que estamos construyendo, ahí está, les voy a leer el tuit, la erigencia del PAN hace buen rato, que está extraviada, hoy una vez más, el acuerdo con Vox lo demuestra, y que no vengan con el cuento, de que no les hacen caso los senadores, eso está peor, ojalá cambien ya de erigencia, por esas y otras cosas, salimos muchos, no don Felipe Calderón, de verdad, que lo mejor que le puede pasar al país, es que Marco Cortés, se reelija, y se reelija, y se reelija, ahora, ustedes, Felipe Calderón, anda o andaba en España, con Margarita Zavala, en un foro católico, o sea, son básicamente, dos extremos de la misma cuerda, ¿no? Vox, y esta militancia, y este, supracatólica, son básicamente, dos elementos de la misma militancia, entonces, ¿qué chingados quieren? ¿no? Ahí está, desde México, las diputadas, Margarita Zavala y Patricia Terrazas, en Madrid, para nuestro encuentro internacional, líderes católicos, ay, no, eso que te digo, que básicamente, es como, este, es, los elementos, ahí está, mira, Felipe Calderón, mira, lo engañaron con el pantalón, eh, se lo dieron sin nalgas, pobrecito, bueno, pero no es tiempo para, pero, se quedaron en la aduana, se quedaron en la aduana, este, el asunto es que, el asunto es que, nosotros intentamos, desde esta perspectiva, explicarle a todo el mundo, de hecho, yo he tenido mis discusiones con, con este, conocidos de amigos, que son básicamente, que de derecha, que son súper anti 4T, y yo les digo, pues nosotros, no necesariamente estamos a favor de, de todos los discursos, de todos, de todos los que proveen de discurso de izquierda, de la 4T, nosotros estamos en otra onda, estamos en la onda de explicarles, por qué deben de funcionar las cosas, de manera comunitaria, comparada siempre, lo que hemos dicho tú y yo, en nuestros programas, comparado con los, con los discursos eurocéntricos, ideologías que no funcionan, para un pueblo, que si básicamente, ha sido creado a través del sincretismo, de una mezcla de creencias indígenas y españolas, esa es nuestra cultura, por eso somos una cultura única, ¿no? Entonces ahora, en esta parte, donde ellos no entienden, que, que el país va girando, hacia otro lado, ha habido como un cambio, como un cambio de eje en el país, donde nosotros entendemos, que ya se acabó, y que ellos sigan haciéndolo, desde el conservadurismo, la tendencia indica, que, que la religiosidad, se va a ir apagando de poco, en todos lados, lo que vemos son los últimos actos, de hecho, yo creo que fue en Islandia, que es la primera generación, de jóvenes, que son totalmente ateos, por ejemplo, ¿no? o lo que ha sucedido también en otras partes de Europa, quizá menos en España, donde las iglesias se convierten, por ejemplo, en bibliotecas y librerías, se convierten en otras cosas, porque la gente está dejando de pensar en la religión. Pero, ¿no?